Hay movimiento en Ernesto M, se ve bien ahora, y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera con cierto acústico, los primeros 100 metros despega un cuerpo capotero, adentro al segundo lugar, al pescuezo en el tercero Ernesto M, más atrás en mini estrella y último a cuerpo y medio, queda victoriado, en mitad de la primera curva, sigue dominando con cierto acústico con tres cuartos de cuerpo, un cuerpo entrando en la recta lejana, para la segunda posición Ernesto M a cinco cuerpos, victoriado, pasa al tercero, dos cuerpos más atrás para el cuarto lugar, lucha en mini estrella y capotero, en el poste de los 900, con cierto acústico despega cuerpo y medio, Ernesto M al segundo lugar, a tres cuerpos se acerca, victoriado desde el tercero, pasan los siete, van a los 600, victoriado pasa al segundo, viene a buscar ya a concierto acústico y ya, en los 500 finales está al frente por un cuerpo, para el segundo concierto acústico a seis, para la tercera posición Ernesto M, entrando en la recta final, victoriado, se despega con tres cuerpos, para el segundo concierto acústico, el resto está lejos, aquí en los 150 metros finales, victoriado, cuatro cuerpos al frente y el triunfo asegurado, aquí está ganando, victoriado por unos cuatro cuerpos, segundo concierto acústico, Ernesto M al tercero, cuarto, capotero, quinto y último, mini estrella. ¡Gracias!